Con lo cual, pues nada, damos paso a Mercé, que será la primera ponente de la jornada de hoy. Y nada, Mercé, pues todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por tu presentación, Robert. Como os decía mi compañero, yo os voy a hablar de las obligaciones y responsabilidades que tienen las organizaciones en materia de acoso sexual y por razón de sexo. Cuando hablamos de las principales obligaciones de dichas empresas en materia de acoso sexual y por razón de sexo, es bueno partir de la base de qué es conceptualmente el acoso sexual. Cuando hablamos de acoso sexual nos estamos refiriendo a una situación que está vinculada a un comportamiento que tiene que ver con lo escrita, palabra oral, da igual, con lo no verbal, expresiones faciales, gestualidades o con temas físicos, pellizcos, frotamientos, etcétera, pero eso es importante, no son deseados por la supuesta víctima. Y todo es de índole sexual y tiene un propósito y un efecto concreto que es atacar la dignidad de la persona creando un entorno que para la persona resulta absolutamente intimidatorio, hostil, degradante, humillante y ofensivo. Hay bastante, bastante variedad de formas a la hora de manifestarse el acoso sexual y por razón de sexo. Entonces hay veces, hay ocasiones en que una única situación es tan grave, tan grave, tan grave, que ya es suficiente para calificarlo de acoso. En otras ocasiones a lo mejor es de índole más leve y lo que se requiere es una pauta de insistencia y repetición para que podamos considerarlo como tal. Estemos seguros de que aquello que está sucediendo realmente es acoso y no es conflicto u otro tipo de manifestación conductual. Entonces, importante, en función de si se condiciona o no un derecho o una expectativa de derecho que sea constitutiva de acoso, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de una modalidad de acoso que se llama acoso de intercambio. Técnicamente recibe el nombre de quid pro quo y se refiere concretamente a que se está forzando a una persona a escoger entre someterse a una serie de requerimientos que son de carácter sexual o bien perder una serie de beneficios, de ventajas a nivel de condiciones en el trabajo. Se le llama también chantaje sexual. Entonces, la negativa, por ejemplo, a ese tipo de requerimientos sexuales se puede traducir por parte de la persona, de la supuesta víctima, en que se le puede negar el acceso a la formación, a la ocupación, a que sea promocionada la empresa, a que se le aumente el sueldo, etcétera. Luego, otra modalidad de acoso podría tener que ver con el acoso ambiental, que está centrado, focalizado en el entorno de trabajo y que tiene que ver con un comportamiento sexual que es impropio, que va dirigido a una persona en concreto por temas sexuales o bien por razón de su sexo y que a nivel de entorno de trabajo, puede ser por parte de la plantilla, de parte de la plantilla y demás, lo que se está generando es un ambiente que también tiene las características de ser intimidatorio, absolutamente hostil y ofensivo para la persona que está sufriendo este tipo de situaciones, que acostumbran a tener naturaleza sexual, a hacer bromas, etcétera. Y muchas veces se requiere para considerarle como tal, como antes dije, la insistencia, la repetición de ese tipo de acciones. Entonces, el acoso sexual también, a nivel de tipologías, puede manifestarse, si tenemos en cuenta la estructura de una organización, de forma horizontal, es decir, con personas, con profesionales que tienen el mismo rango jerárquico. Una modalidad de acoso sexual también puede ser el acoso vertical, que puede tener dos direcciones, una que puede ser descendente y otra ascendente. Cuando estamos hablando de un acoso vertical descendente, ¿a qué nos referimos? Pues nos estamos refiriendo a un mando que dirige su actitud de acoso, su comportamiento de acoso, hacia una persona que es un colaborador directo suyo de un equipo de trabajo, de un área funcional o lo que fuere. Cuando se trata de acoso vertical ascendente, pues es a lo contrario, es un colaborador o un grupo de colaboradores que supuestamente están acosando a una persona que, a nivel orgánico, a nivel de estructura, está en un estamento superior a ese equipo de colaboradores. Entonces, ahora vamos a hablar concretamente de la Ley 3-2007 y concretamente del artículo 48. El artículo 48 pone el foco en medidas que son específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo. Entonces, ¿qué nos dice concretamente ese artículo? Pues nos dice lo siguiente. Nos dice que las empresas han de promover condiciones de trabajo orientadas precisamente a evitar que se produzcan situaciones de acoso sexual o por razones de sexo. Además, otra de las medidas con carácter obligatorio es que se arbitren procedimientos específicos que actúen a modo de prevención para evitar que este tipo de situaciones de acoso ocurran. Y si es que ocurren, también a que se establezcan cauces a través de los cuales se pueda denunciar o reclamar que este tipo de situaciones se están dando en la organización. Con esa finalidad, pues establecen medidas que hay que negociar, desde luego, con los representantes de los trabajadores. Medidas que serían del tipo, por ejemplo, como un código de buenas prácticas, también es importante que se fomente la realización de compañías informativas sobre todo este tipo de temas, que se forme a la plantilla en todo lo que tiene que ver con acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y además, los representantes de los trabajadores han de contribuir desde su área de influencia a prevenir situaciones de acoso y de acoso por razón de sexo. ¿De qué manera? Pues a través de acciones que fomenten que la plantilla cada vez esté más sensible a este tipo de temas. También a ser informados y también a escalar información a la dirección para que sea conocedora, para que tenga conocimiento de qué se está produciendo en la organización. Este tipo de comportamientos que tienen que ver con acoso sexual y por razón de sexo y, desde luego, para que la empresa tome medidas rápidamente, intervenga, etcétera. También una segunda obligación tiene que ver con cuestiones que aparecen en el Real Decreto 901-2020 de 13 de octubre. Entonces, concretamente a nivel de prevención del acoso sexual y por razón de sexo, se nos dice lo siguiente. Hay un diagnóstico a partir del cual podemos describir una serie de procedimientos y de medidas que tienen que ver con la sensibilización de la plantilla, con fomentar medidas de prevención y de detección y de actuación contra ese acoso sexual y por razón de sexo. Y también cómo informar a la plantilla para que pueda acceder a ese tipo de protocolos y de procedimientos. Entonces, el procedimiento de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo, forma parte de la negociación del plan de igualdad. Y eso tiene que ver con lo que nos dice la Ley Orgánica 3-2007, de 22 de marzo, concretamente en el artículo 46.2. Por tanto, ese procedimiento tiene que estar negociado. Forma parte de la negociación del plan de igualdad. Los procedimientos de actuación que estábamos hablando deben contemplar aspectos como, por ejemplo, uno, la declaración de principios por parte de la organización respecto a todo lo que tiene que ver con acoso sexual y por razón de sexo. La definición clara de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ese tipo de situaciones. Importante que desde la propia organización se fomente la identificación de conductas que tengan que ver con la contribución, que sean constitutivas de acoso, para que no haya confusión al respecto y no se mezclen con otro tipo de conceptos que pueden ser los conflictos, etcétera, pero que para nada son acoso. También importante como procedimiento de actuación, pues que se adopten ante las quejas y denuncias que puedan darse medidas cautelares o, si hiciera falta, aplicar también medidas correctivas. Y también que la propia organización identificó qué tipo de medidas de carácter reactivo pueden darse en el caso de que realmente se constate que hay un acoso. Estoy refiriéndome a cuestiones como, por ejemplo, el régimen disciplinario. Bien, a nivel de procedimientos de actuación, los procedimientos de actuación por parte de la organización deben obedecer a una serie de principios. Entonces, el primer principio tendría que ver con la importancia de la prevención y la sensibilización a la hora de detectar el acoso sexual y por razón de sexo. Y también la importancia que tiene dotar de información a la plantilla y también dotar de información respecto a cómo se puede acceder a los procedimientos y a las medidas que se puedan adoptar cuando se dan este tipo de situaciones. Otro principio clave tiene que ver con la confidencialidad y el respeto que merece a la hora de intervenir y acompañar este tipo de situaciones las personas que están sometidas al acoso o que son testigos, etcétera. Y, pues, sobre todo porque hay que preservar durante todo el tiempo que durante el proceso la intimidad y la dignidad de las personas que están afectadas. Otra cuestión, otro tema, otro principio, tiene que ver con la presunción de inocencia hasta que realmente no se constate después de haber hecho un proceso de investigación y de concluir a través de todas las pruebas que se han aportado, los testimoniales y demás, que realmente se ha producido acoso por parte de la persona que hasta el momento tenía la presunción de inocencia, que era el supuesto acosador. También, como principio, sería la prohibición de represalias en relación a la supuesta víctima o aquellos testimoniales, ya sea directos de referencia, que están apoyando la denuncia, que se ha escalado a los agentes u órganos que hay en las organizaciones para poder gestionar todo este tipo de cuestiones vinculadas con el acoso sexual y por razón de sexo. Importante, una variable a tener en cuenta, y un principio fundamental, que es, ante este tipo de situaciones, la inmediatez en la actuación, actuar con diligencia y celeridad. No es conveniente, no procede dilatarlo en el tiempo, procrastinar innecesariamente que el procedimiento se dilate en el tiempo. El sistema está tensionado y hay que realizar la instrucción con la máxima inmediatez posible. Eso no significa precipitación. Las cosas hay que hacerlas con el ritmo, ¿verdad?, y el control y el proceso adecuado, pero sobre todo teniendo en cuenta la conveniencia de la inmediatez de respuesta ante este tipo de situaciones. También la garantía de los derechos laborales y de protección social a las víctimas durante el tiempo y a posteriori que dure todo el proceso. Bien, volviendo a hacer alusión al artículo 48 de la Ley Orgánica 3-2007, las medidas a las que antes aludimos han de negociarse con la RLT, con la representación legal de las personas trabajadoras. Y eso se traduce a posteriori en la elaboración de un código de buenas prácticas, de campañas informativas que son muy, muy necesarias para que las personas que integran la plantilla se inconsciencien y estén sensibles al tema y participen de forma activa cuando se dan este tipo de situaciones y también a instruir a formar a las personas. Y todo eso a efectos de adoptar, de aplicar, de seguir y de evaluar los procedimientos específicos al uso para prevenir y proteger que no se den ese tipo de situaciones, de acoso sexual y por razones de sexo. Pueden servirnos de guía y de recomendaciones manuales que tenemos a disposición a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género. Y ya para acabar, haciendo alusión al Real Decreto 901-2020, artículo 8.2, del que antes hablé, a través del Plan de Igualdad es de carácter obligado establecer y identificar una serie de medidas a partir del diagnóstico de situación de igualdad de la organización. Esas medidas cubren una serie de áreas, pero a lo mejor hay otras que no están enumeradas en el artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3-2007, de 22 de marzo, pero sí que es conveniente tenerlas presentes a la hora de implementar acciones vinculadas a objetivos y con medidas evaluables, sobre todo para fomentar que haya eliminación de desigualdades, de discriminación tanto directa como indirecta en todo lo que tiene que ver con materia de acoso sexual, por razón de sexo, etc. Me estoy refiriendo a medidas, que aunque no son obligatorias, pues son muy recomendables, que estarían vinculadas a lo que tiene que ver con violencia de género, con lenguaje y comunicación no sexista. Bueno, ya para finalizar mi intervención, no es por tanto hacer solo un protocolo, lo importante. Nosotros podemos ayudaros en todas las acciones que acompañan desde Igualia a todo lo que hemos comentado hasta el momento. Es decir, podemos daros soporte en la realización a nivel técnico del protocolo de acoso, sexual y por razón de sexo, y a sus registros asociados. También podemos dar soporte desde Igualia con equipo técnico. Podemos poneros a disposición consultores que os facilitarán soporte en el consenso y negociación del plan, en el que se incorpora el protocolo al que antes aludí. También se puede externalizar a través de Igualia el canal de denuncias, denominado Igualia Escucha. Y también acciones formativas al uso, que tienen una importancia muy, muy grande para concienciar a la plantilla, para que esté sensible a todo este tipo de cuestiones. También nos podemos ayudar a nivel de comunicación y de difusión de esa comunicación en campañas de sensibilización que tengan que ver con este tipo de contenidos. A externalizar si procede, porque se requiere una mirada más neutra, objetiva a la hora de instruir casos que tienen que ver con investigación por temas de acoso sexual y por razones de sexo. También a posteriori os podemos dar soporte la asistencia a juicio en procesos judiciales que tengan que ver con la ratificación de este tipo de acosos. Y también podemos prestar, por último, asistencia psicológica especializada a las posibles víctimas que han sido sometidas a acoso sexual y por razones de sexo. ¡Gracias!